Estos son dos vaqueros que van a buscar a una mujer blanca, no sé qué, pero no la encuentran. Hemos fracasado. ¿Por qué no lo confiesan? No. El que nos hayamos vuelto no significa nada, nada en absoluto. Si está viva, se salvará. Por unos años, la cuidarán como si fuera uno de ellos. Hasta que tenga edad. ¿Pero cree usted que hay posibilidad de encontrarla? El indio, tanto cuando ataca como cuando huye, es inconstante. Abandona pronto. No comprende que se pueda perseguir algo sin descanso, y nosotros no descansaremos. De modo que al final daremos con ella, te lo prometo. La encontraremos. Tan cierto como que la tierra da vueltas. Hemos fracasado. ¿Por qué no lo confiesa? El que nos hayamos vuelto no significa nada, nada en absoluto. Si está viva, se salvará. Por unos años, la cuidarán como si fuera uno de ellos. Hasta que tenga edad de... ya sabes. ¿Pero usted cree que hay posibilidad de encontrarla? El indio, tanto cuando ataca como cuando huye, es inconstante. Abandona pronto. Nosotros no descansaremos. Al final daremos con ella. Te lo prometo. La encontraremos. Tan cierto como que la tierra da vueltas. Listen to this track, bitch. I built this family on loyalty. Count another grip, smoke another zip. Let them young niggas tell it I'll be on my shit. ¿Qué ha dicho? Pero de repente no va, no empezáis ya. Vale, una.